Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre os digo, un placer estar en tu programa y un saludo para todos, un abrazo para todos. Lucio, ¿cree usted que esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana deja a nuestros policías a merced de lo que con ellos quieran hacer los violentos en las manifestaciones? Por supuesto, Javier. Lo acabas de comentar tú. Son unas de las... Has comentado algunas de las medidas, hay otras, pero, por supuesto, no solo eso, sino que es un ataque frontal contra los ciudadanos porque con esta ley se permite a los violentos, a los delincuentes, a los ocupas, a inmigrantes ilegales, etc., pues, digamos, atentar contra la integridad física de cualquier ciudadano sin que la policía pueda hacer nada ni la Guardia Civil tampoco. Y, por supuesto, también es un ataque contra el derecho a esta integridad que tiene cualquier policía y cualquier ciudadano. Pero yo esta ley la englobo en un contexto mucho más general. es otra de las fases de un golpe de Estado que estamos viendo pasar progresivamente y se está ejecutando, pues, con mucha maestría y eficacia, a no ser que todavía tengamos la posibilidad de pararlo. Porque el objetivo no es otro, y yo lo hemos comentado muchísimas veces en este programa, que destruir la democracia. Ellos necesitan, me refiero al PSOE, que con esta ley, pues, se ha vendido otra vez a sus socios, porque esta ley tiene el sello de Podemos, de la ETA y de los independentistas catalanes, decía que necesitan un caos. Necesitan un caos, en este caso, social. Y, pues, ¿cómo se puede desarrollar o crear este caos? Pues, a través del desorden público, a través de la eliminación de la autoridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en base a un principio que es la de la legitimidad que tiene el Estado para el monopolio de la violencia. Este derecho es un derecho que todos los ciudadanos tienen a la defensa. Y, por supuesto, pues, es un principio más, digamos, del comunismo, puesto que ellos, los comunistas, en este caso Podemos, porque esto es una idea que tiene Podemos desde hace mucho tiempo, pues, eliminan la policía poco a poco, eliminan la Guardia Civil poco a poco, y cuando tienen su dictadura comunista ya instaurada, pues, evidentemente, crearían una policía política al servicio del Partido Único, que es el objetivo, uno de los objetivos que tiene esta ley, a largo plazo, evidentemente. Eliminar los cuerpos y fuerzas que están al servicio del Estado y de los ciudadanos, y imponer una policía política al servicio del Partido Comunista. Por supuesto, también lo podemos ver desde otra perspectiva, es la lucha de la calle, que en este caso el PSOE siempre ha ganado, y que, evidentemente, pues, esta ley, en el caso que pierdan las elecciones, si se convocan en algún momento, pues, tendrían todo su ejército de delincuentes, de ocupas, de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, de violentos, al servicio del PSOE y en contra de un posible gobierno de centro-derecha. Esto es, a grandes rasgos, pues, los objetivos que persigue esta ley a largo plazo, Javier, desde mi humilde punto de vista. Y es también, don Lucio, me imagino, una clarísima concesión a sus socios comunistas de Podemos, algunos de cuyos dirigentes están condenados, precisamente, por agredir a los policías, e incluso el propio Pablo Iglesias decía aquello de que se emocionaba cuando veía cómo le pateaban la cabeza a un policía, ¿no? Por supuesto. No olvidemos que hay muchos votantes de Podemos, pues, han sido, digamos, incluso ciudadanos de un nivel socioeconómico, pues, digamos, de alto nivel o de medio nivel, pero las bases de Podemos, de los colectivos de los que se nutre Podemos, pues, son, básicamente, delincuentes. Delincuentes, ocupas. Son violentos. Ellos mismos pertenecen a ese colectivo antes de ser políticos. Y defienden todavía, pues, a estos colectivos que son los que les votan o, si no les votan, les apoyan. Los inmigrantes ilegales también, por supuesto. Por tanto, tienen que cuidar a los colectivos que mantienen a este partido y que les pueden apoyar en el futuro. Pero los ciudadanos estamos asistiendo atónitos a una pérdida progresiva de derechos. A nivel económico, esta hacienda, que está, pues, saltándose la ley constantemente y arruinando, sobre todo, a los autónomos para mantener este sistema malévolo. Y ahora, a través de la ley de seguridad ciudadana, pues, quieren debilitar la sociedad, quieren debilitar a los ciudadanos porque necesitan una sociedad débil e indefensa para instaurar una dictadura, dictadura, tal y como ellos quieren. En el futuro esperemos que no la consiga. Y también, por supuesto, pues, no olvidemos que están potenciando la ley de memoria democrática. Para ello están reescribiendo la historia a su manera y conveniencia. También ahora quieren derogar la ley de amnistía. Para eso tienen que hacerlo de manera ilegal y saltándose, perdón, la Constitución. Y también esta ley de seguridad ciudadana, que, por supuesto, pues, nos elimina derechos a todos los ciudadanos, convierte a la policía y a la Guardia Civil en, pues, figura meramente, digamos, pura calcamonía y otorga fuerza y poder a delincuentes y violentos. Esta es, pues, como decía al principio, pues, estamos asistiendo a un golpe de Estado progresivo y estas son leyes que, básicamente, pues, están apoyando, pues, la ejecución de este golpe de Estado que, como no echemos a toda esta gentuza, con perdón, pues, evidentemente, la sociedad española va a acabar muy, muy mal y dentro de una dictadura comunista. Pues ya lo sabe. El próximo día 27 de noviembre, todos en Madrid, en la manifestación y en apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en contra de esta reforma de la ley de seguridad ciudadana. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. A ti, por supuesto, y a todo el equipo de Distrito TV. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Don Luis, ¿cómo lo haces?